Hola amigos de YouTube, hoy les traigo otro video para su Android, esta vez será sobre Minecraft, como conocen este juego es muy popular, bueno esta vez los doy presentando en imágenes, porque cuando entro al juego se me bujea mucho y pues no quiero que pase esto, pero aquí les vengo trayendo un mapa padrísimo para su Android, bueno acá se llama creativo, pero yo se lo cambie y se llama casino más, este mapa esta muy padre, eso lo encontré en una pagina oficial, y como ven es este, como pueden notar es un tipo casino, por dentro esta bien adornado y todo, y pues la verdad a mi me gusta, y esta muy grande, este mapa fue hecho en una computadora, y por eso tal vez se les vaya a bujear, pero no, depende de su dispositivo, como pueden ver ahí, es la playa, todo bien adornado, es como si fueran como unos caballos, no se, aquí como pueden ver ahí dice golf, es un mini golf, y la verdad esta muy bien creado, como pueden ver es una montaña rusa, que esta ahí, esta muy bien creada, aquí como pueden ver es un globo aerostático, que esta flotando, aquí como pueden ver es un helicóptero, que esta arriba del casino, esto es como si fuera un parque acuatico en el mismo mapa, y como pueden notar esta un, para aventarse, y aquí arriba hay más, la verdad es que este mapa esta muy padre, yo les dejaré los datos en la descripción del video, para que lo descarguen, y acá por último es una cancha de tenis, tipo tenis, la verdad este mapa, si esta muy padre, y la montaña rusa, esta no se la, no le tome capturas de pantalla, para que ustedes la disfruten, y se suban, esto viene el modo creativo, pero si quieren lo pueden pasar a subir o al, recuerden, les dejaré los datos, no olviden darle like, y si quieren y suscribirse, hasta la próxima.